jajajaja jajajajaja Muy buenas a todos chicas, chicos gente de todos, yo soy Mr.Nintendo Bienvenidos a mi canal ¿Que os ha gustado como monto en bici? Pues si queréis verme montar en bici súper guay derrapando y saltando Quedaos a ver el vídeo entero Que ya os aseguro yo Que os va a gustar mucho Venga va, a comenzar Bueno chicos, aquí ya estamos En el Raider Republic Ostras que llevo casco Como me voy a rascar Y ostras que lo tengo todo del revés Ahí nos casco a uno Y... ¡Epa! Ahora sí Bueno chicos, aquí ya estamos En el Raider Republic A Ubisoft Originals Y Pulsa X para empezar Obviamente, porque si no No vamos a poder jugar Hola 25% no sé qué ¡Por fin! Y aquí sale una foto así Bastante guapa Muy buena la música Pero que cargue ya, por favor Vale, bien Hola, hola gente Espero que seáis suscriptores míos The Rage TV Uh, Red Bull A ver, gente 3, 2, 1 Y ya Ya ha comenzado ¿Cuánta gente hay? Camara No, no, no Levántate 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 Corre Corre, corre Corre, que no quiero perder Vale De momento vamos Bastante Voy bastante bien Voy bastante rápido No Ratas A ver A ver Yo admito que me cuesta un poquito Pero Y más con las gafas de sol Vale, vale Bien No me he muerto Derrapamos allí Sprinteamos un poco Pasamos por aquí Por allá Lo intentamos esquivar todo Vale, bastante bien Bastante bien Sprinteamos Vale, 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 vale Y también la bici Se te puede embalar ¿Eh? La meta no ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué haces? Me va a dar epilesia Con las gafas Bueno chicos Ahora vamos a repartir Unos cuantos heladitos Bueno chicos Como hacía tanto calor He decidido quitarme Unas cuantas capas de ropa Yo creo que así No pasaremos tanto calor Ni frío Vale ¿Es contra alguien? Otro Contrarreloj No fastidies A ver Dudo que sea tampoco Tan difícil ¿No? Dudo que sea Tan difícil ¿No? No, no Aquí, aquí ¡Uuuh! ¡Yupi! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ostras! Mira gente Esto es lo que he dicho yo Del traje volador este Que mola mazo Dios ¡Qué dolor! Continúo Derrapo un poquito Ahí está Siguiente El checkpoint Frena Continúa Bien Bien Vamos Oye Lo de volar Eso se me da peor Lo que se me da mejor Es la vida Y ahora Sprinteamos Un poco Ya sé que te gustan mucho Los árboles Pero En este modo ¿What? Ahora el traje este ¿What the? Bueno chicos Esto cuesta Un poco Demasiado Bueno Caminando Se hacía mejor ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué mole! Yo lo quiero tener en casa ¡Qué mole! Esto se me da genial A la primera Lo estoy haciendo Bueno Igual a la segunda Pero Perfecto Y ahora Super turbo Paga En serio Hola Y ahora Otra vez Un bici Cosa que me gusta Bastante Bueno Aquí chicos Está la meta Y me estrelló Contra un coche Pero no me he comido A nadie Esta carrera Esta carrera Es online Lo haré Con mucha Geo ¡Qué cheto! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! A ver Aquí primero Que nos dejan Hacen un momento Un momento circuito Pero nada Muy poco Y ahora Y ahora Y ahora bueno Somos todos jirafas Que morro Tienen los del principio Y bueno Aquí hay que Sprintear A tope Al principio Como siempre Aquí Nos saltamos Al checkpoint Vamos corriendo Y saltamos Porque las Las jirafas Saltan Eh Chicos No me empujéis Eh Que No metáis Con Mr. Hacker Que os banea En serio En serio ¿Con palos? Esto es mortal Chaval Uy 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 A mí Esto de esquiar Se me da Un poco mal Aquí vamos Rapidico A ver si nos subimos En el telesilla Ese Y ahora hay que Intentar Tomar el checkpoint He ganado ¿No? ¿Qué? La gente Estamos en los Simpsons Esos señores Amarilla Era la march No sé Cómo La gente Se lo monta Ole Cha Cha No ha estado mal Ha estado bien Bueno chicos Vamos a parar Y dejar el vídeo Ya Seguro que os habéis Divertido mucho Y recordad Chicos Jugar a videojuegos Puede que os guste Y que sea bueno Pero Hay que hacer deporte También ¿Vale? Es un consejo De Mr. Hacker Hasta el próximo vídeo ¿Qué ha pasado? Bro Va un poco Laje la cámara Mira chicos Este es mi hermano Del que os hablaba ayer ¿2 ¿2 3 2 4